jajajaja 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 yo soy de la música mami quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice si si epa dice jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja pero es una mujer bonita, hermosa arréglate, tenía la cintura de Andi Arizaga ya no se machizapa, ya no seas, sin yusapi metes en la barriga metes en la barriga vamos, suena la música mami, eh quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice el siguiente ajá el rico sardino dice dice en los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos guerreros africanos en caderas pesaban mi tierra esclavitud perfectua esclavitud perfectua esclavitud perfectua esclavitud perfectua no, no puedes agarrar, eh no, no puedes agarrar, eh parece que le traga comida con vitamina ahí ya me dice tragar con los cinco papita, laiz a ver, cárgale tú cárgale pon la música chacote, no te quito ¿por qué te escapas? ¿por qué te escapas? me ha abrazado mejor tú cárganlo ¿me lo cargo? sí, tú suelta la música impaboso para que te hagas soltar así no es así es mira, suelta la música oye, venga, le pegue a la negra se ha enganchado suelta, venga suelta entonces, suelta disculpa, ya, ya, ya se me jante boca también te ha estragado todo el micro este cuando se enferma de niño su mamá no lo daba jarabe en cuchara lo daba en pala y sangre me voy a cazar me voy a cazar me voy a cazar yo voy a hacer el cura sí, yo te voy a cazar muy bien me cazo me voy a cazar me voy a cazar me voy a cazar ¿quiénes vamos viejo? no, me voy a cazar nomás no, me voy a cazar 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 Gracias.